Hola amigos, bienvenidos, soy Tetsay903 en este nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Ahorita estamos con todo el puto hype para pinche quinto DLC 100% confirmados Jason Blonder nos dijo en el canal de JC Blackfire que vamos a tener el quinto DLC Ay, gracias a Dios que noob down, que vamos a tener quinto DLC en Black Ops 3 Que es algo muy muy bueno, muy bueno que ya la comunidad le había pedido desde hace mucho Y ahorita nos están dando un feedback, nos están dando algo Ahorita que empieza la partida, ya que estoy jugando ahorita al mismo tiempo que estoy grabando Ya deja de estar invitando pinche Giovanni, ya eso me mezcló, pero aún así voy a subir eso Bueno, ¿qué mapas vamos a tener? Ese es el problema, no va a ser Moth of the Dead Lastimosamente es ese hermoso mapa donde teníamos la Blundergat, la Acidgat, la Health Retriever, el jodido Brutus La Góndola, Dios mío, en serio, eso es algo que vamos a extrañar Yo quería que estuviese Moth of the Dead, Moth of the Dead es un muy buen mapa Es un mapa en el que te divertías, en el que podías estar un buen rato La Death Machine como arma de la caja La Death Machine como arma de la caja, a mí me encantaba esa pinche arma La amaba, la amaba, yo la usé mucho Origin está confirmado Está confirmado Shangri-La Está confirmado Está confirmado Shino der Toten Amenaza neutralizada Berruk Berruk Shino numa Shino Numa Nash Derun Totem, Berruk, Shino Numa, Kino Der Totem, Ascension, Shangri-La, Moon y Origins. Esos mapas, yo jugué Moon, Origins, yo jugué, yo jugué Shangri-La. Dios mío, yo recuerdo la primera vez que intenté hacer el easter egg de Shangri-La. Fue un, fue un infierno. ¿Para qué digo que me fue muy bien? Fue un infierno ese pinche mapa. ¡Mierda! Pinche colateral que te hiciste, amigo. ¿Cuándo va a salir ese DLC? Va a salir el 16 de mayo, en unas semanitas. Va a salir, va a ser exclusiva de PS4, a huevo. ¿Qué otra cosa? Obviamente, obviamente no va a salir en all-gen. Si quieres jugar esos mapas en all-gen, mejor vete a Black Ops 1, Black Ops 2, what are, what? Precio, no se sabe el precio. Aunque según las cifras, de que normalmente con cuatro mapas te cuesta... 20 dólares, 15 dólares, dependiendo del mercado. Digamos que va a ser entre 15 y 20 tantos dólares. Sí, entre 15 y 20 tantos dólares. Que si va a estar incluido en el Season Pass, muy, 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 muy remotamente la idea, no lo creo. ¿Por qué? Porque ya pasó la época de DLCs. ¿Eso qué significa? Que ya... Eso significa que ya no va a ser incluido en el Season Pass. Tal vez nos den un pequeño... Descuento por tener el Season Pass, por tener todos los DLCs. Que de por sí yo no lo tengo, creo. Porque no tengo de Yayan. ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! Se aproxima un Hellstorm. Este es así. Esta arma el amo. Paquete de ayuda aliado en camino. UAV en camino. Se acerca un Cerverus aliado. paquete de ayuda en camino yo si estoy esperando con todas las ansias y con mi cartera abierta el pinche quinto DLC el problema es que no sabemos que va a ser exactamente un quinto DLC solo sabemos que va a salir y que se va a llamar zombies crónicos que vergas UAB de respuesta enemigo, radar desactivado atención, se aproxima un UAB hostil a la verga con las LK dobles mis impresiones Origin, Ascension Boom, Shangri-La van a ser los mejores mapas que voy a los mapas que más voy a jugar los mapas que más me voy a viciar sí, 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 deben de aceptarlo si van a comprarlo, lo van a comprar por estos juegos mierda por qué esos mapas son los mejores paquete de ayuda hostil los más pedidos la verdad los más pedidos bueno amigos vamos a hacer la recapitulación de todo Jason Blonder lo que vamos a hacer fue con JC Blackfire al decirle que ya venía el nuevo DLC quinto DLC van a haber ocho mapas de ellos va a ser Nash Derun Totem Berro Shinonuma Kinother Totem Ascension Shangri-La Moon y Origins Moffat Dead no va a estar descartado más información de este mapa cuánto va a costar cómo lo vamos a conseguir el 8 de mayo cuándo va a salir el 16 de mayo va a ser exclusiva de Playstation 4 no va a salir en All Gen que va a estar incluido en el Season Pass o el precio tampoco se sabe casi seguro de que va a valir entre 15 o 20 dólares y eso es todo lo que tenemos hasta ahorita así que aquí Deadside903 adiós